Si no tienes balas, ¿qué haces batiéndome en duelo? Si no tienes alas, ¿qué haces juzgando mi vuelo? Si he llorado sangre es porque el mundo era un pañuelo No pa' que resbales con mis lágrimas del suelo Gracias por ser hielo cuando sentí a Belcegú También por ser fuego cuando luego vi el iglú Puedes hablar mal de mí, a nuestra gente en común Pero ese factor sutil dirá más de ti que tú Dicen que si a nadie ofendes es porque no has dicho nada Tú eres la prueba fiaciente del peso de mi palabra Y tu cuchillo no me hiere como el de alguien al que amaba Porque mientras que uno duele, el otro me lo esperaba Puedes cantar victoria cuando me salga del plano Porque toda buena historia van a gloria a un buen villano Y si nunca me hundí en la mierda, no fue por nadar liviano Fue por subirme a la piedra que me lanzaba tu mano Lo mejor de un enemigo es que no dura eternamente Ya que es el equivalente de la importancia que des Cuando sabes valorarte, el daño es un invidente Que no consigue encontrarte donde tú mismo te ves Puedes hacer recuento de todo lo que destruyo Porque reforcé el cimiento de todo lo que construyo No te dejo pisar mis hombros porque conocí mi orgullo Dejando mudo al diablo que hablaba sobre los tuyos Doy la cara por quien me quiere ver Alcanzar los sueños que persigo Como se hizo tarde para no comprender Que no sirve quien no está conmigo Y ahora sé que no hay que retroceder Esto va por ti querido amigo Ya dejé de tener miedo a perder Y salí adelante, adelante de tu estallido